Les cuento que la Fundación Pérez y Scrimini está en obra para remodelar y ampliar más de 1500 metros cuadrados para seguir curando el cáncer infantil y ahora también de adolescentes. Todos podemos ser parte de su gran trabajo donando 100 pesos por mes, mirá, nada más que llamando desde un teléfono fijo al 0908 4021 o ingresando en su web www.perecescrimini.org. Así que ya mismo pueden sumarse al trabajo de la Pérez y Scrimini llamando al 0908 4021. Bien, retomamos entonces. Anunciamos en el bloque anterior profundizar un poco más en la realidad de los policías. Porque antes del coronavirus eran uno de los primeros en la línea de batalla contra la gran amenaza de la delincuencia. Hoy se le suma a la tarea además, y considerando quienes entienden estos temas y ya han explicitado cómo puede de alguna manera virar la criminalidad como consecuencia también de esta pandemia. Hoy se le suma además el desafío de tener que estar controlando a la gente. A ver la palabra es exhortando una situación que es nueva, que es nueva para todos, que debe suponer acatamiento, pero no ocurre así en todos los casos. Y seguramente tendrán además sus propios desafíos sanitarios. Repasemos el tape y después vamos directo con nuestra invitada en piso. El sindicato policial plantea en primer lugar que la enfermedad sea contemplada como adquirida en acto directo de servicio. Pide además que se realicen los cuidados y prevención con el personal policial en base a los protocolos que establecen que a los trabajadores se les brinde equipamiento necesario. También plantea que se trabaje en guardias o turnos para evitar la propagación y reducir la exposición del funcionario policial, evitando también cuarentenas masivas de funcionarios. Reclaman que se mejoren las condiciones de trabajo, aglomeración e higiene, por ejemplo en cárceles, en la Guardia Republicana, en bomberos y en las jefaturas de policías. El principal punto es que se contemple al momento de contraer esta enfermedad cualquier sea el funcionario en el marco del acto de directo de servicio. También nos preocupan los compañeros que están trabajando en facturas del hospital policial, que vendrían a ser los unipersonales, que en caso de contraer la enfermedad, esto sea como hacen con los médicos, una enfermedad profesional. Y le damos la bienvenida a la presidenta del sindicato policial SIPFOM, Patricia Rodríguez, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes para todos. Bien, vamos a ir por partes. Pensemos primero en lo sanitario. Los recursos sanitarios, ¿están, faltan? ¿A qué sector le falta más que a otro? Bueno, desde que se, para hacer un poquito de historia, desde que se declaró la emergencia sanitaria allá por el 13 de marzo más o menos, nosotros ya el 16 estábamos haciendo los tapabocas de tela, en primer lugar, porque nos comunicamos con... ¿Qué pasa? Nosotros conocemos la realidad de nuestros trabajadores y conocíamos que iba a ser algo fundamental en algún momento y que también cuesta y es real que no está llegando no solo a la policía. Muchos sectores están teniendo problemáticas con los insumos. Entonces, nosotros, siendo conscientes y también, como decimos en el logo por ahí, que lo de Tenertán y el set, que el kit, acá, ya se lo había dado, dice, al virus le ganamos entre todos. Nos pareció que lo bueno, en vez de solo estar de repente denunciando, capaz que no se estaba llegando, salir y poder también colaborar desde el sindicato y empezar a hacer y salir a repartir. Esto fue en consejo por el director de salud ocupacional. Ahí está, que ese es Fernando Tomasina, que fue el que nos indicó, porque nosotros queríamos hacer un tapabocas que realmente fuera reutilizable, porque sabemos también las carencias económicas y todo lo que cuesta en un turno de 8, o 12 o 18 horas, poder tener uno, por ejemplo, descartable, que te duran entre 4 y todas esas situaciones. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo que realmente pueda ser productivo y que los compañeros los puedan lavar, como él nos indicó, con agua hirviendo y se podían volver a utilizar con tela doble, etc. Bueno, ahí empezamos un poco la dinámica del sindicato, sin, obviamente, dejar de hacerle llegar al ministerio que no estaban llegando los insumos necesarios para cubrir todas las dependencias. O sea, una cosa no quita la otra. Han llegado, aún no son suficientes. Hay muchas seccionales y muchos lugares del interior y de muchísimas unidades que nos piden continuamente insumos porque no llegan en la cantidad de repente que deberían. Sí llegan, pero no llegan a cubrir todo. Entonces, bueno, tenemos una complejidad que el ministerio está consciente, y la sabe y, bueno, estará tratando de reorganizar a ver cómo hacer porque, obviamente, que es una de las pautas más importantes es cuidar al trabajador que está expuesto también en la primera línea y que muchos de los controles operativos que se hacen diariamente deben ser sí o sí con los insumos correspondientes, ¿no? Exacto. Sino, obviamente, que nos exponemos a un contagio masivo. Entonces, tendríamos otra problemática atrás. Entonces, bueno, es uno de los puntos más importantes. Cómo llegar y lograr que estén cubiertos todos los compañeros, que todos los compañeros tengan los insumos y se hagan tranquilos a trabajar. Porque, obviamente, uno ve a un policía, pero atrás también está su familia, está sus hijos, sus abuelos. Entonces, digo, todos queremos lo mismo para cada trabajador. ¿Qué pasa en las jefaturas? Dentro de las jefaturas, las medidas de higiene posibles. Bueno, sí, ahora ustedes van a ver por ahí fotos. Este trabajo se hace en todas las jefaturas de todos los departamentos. O sea, nuestros delegados en cada departamento y la verdad que hay que hacerle un reconocimiento muy grande por parte nuestra de la directiva y gracias a Dios también lo hacen los trabajadores porque ellos están dejando horas y horas y horas de coser esos tapabocas, de estar haciéndolo, de salir a repartirlos y la verdad que se pusieron al hombro la problemática, ¿no? Que es muy loable también. Bien. ¿Se sienten en primera línea como los funcionarios de la salud? Sí, obviamente que sí. Por infinidad de situaciones cotidianas que obviamente que vos te vas a enfrentar a personas que van a estar de alguna manera infestadas y que vas a estar ahí en la primera línea. A nosotros nos pasó, por ejemplo, la primera semana que salíamos a repartir en la noche cuando llegamos un día a una de las seccionales, a una seccional cesta, a pocos minutos de que llegamos justo había venido alguien que supuestamente estaba con coronavirus, había estado en un desacato, no se sabía, o sea que los compañeros habían estado en contacto directo ahí en ese momento sin guantes, sin tapabocas, nosotros justo llegamos ahí también, o sea, se dan situaciones que... Sí, por supuesto. Ahí conocen los números de los funcionarios policiales o que incluya bomberos también, por ejemplo, que estén en cuarentena en este momento. Tenemos muchos en cuarentena. Tenemos casos positivos, como por ejemplo, el compañero que ya salió en todos los medios, pues de la ciudad de Las Piedras, que a su vez, por suerte, no contagió ni a su bebé que tiene un mes, ni a su señora por ahora, pero está obviamente en cuarentena. A su vez, ese compañero determinó que 12 compañeros más hoy estén en aislamiento y así en algunos otros departamentos, como San José, como Río Negro, como obviamente Montevideo, y bueno, cada vez se van sumando más. Uno de los planteos que escuchábamos en el tape remite a que sea considerada una enfermedad profesional y que por ende le correspondan los mismos beneficios que le puede corresponder a un funcionario de la salud. ¿Por qué eso no es así? ¿Qué requiere para que sea así? Claro, porque en nuestra normativa, por ejemplo, no manejamos las enfermedades profesionales. Lo maneja si es fue o no en acto directo de servicio, si tenemos la desgracia, y hay que prever todo, porque uno no sabe, esto es nuevo, no sabemos cómo se va a ir desarrollando, pero si un compañero falleciera a raíz de un contagio por esta enfermedad, por este virus, ¿cómo se tomaría? Entonces, para dejar también las situaciones bien claras, y con todas las coberturas. ¿Qué hay de la atención sanitaria a los policías? ¿Qué hay del hospital policial? Bueno, está haciéndose como los otros centros, telefónicamente y en coordinación, y bueno, algunos compañeros de los que se quejan, y creo que en este momento se queja mucha gente, es que a veces piden para que le hagan el test, y bueno, no se le está haciendo masivamente a esos compañeros. Por ejemplo, dice, si yo estuve en contacto directo, pero si no tengo síntomas, no me lo realizan. Pero bueno, y ahí te queda también eso de, y si soy asintomático y lo tengo, porque también está eso. Entonces, es una preocupación que hoy en día también tienen los funcionarios. Y si no le hacemos a ese funcionario el test, y es asintomático, y vuelve a trabajar, y contagia al resto, estamos en un problema, ¿no? Así que nosotros dijimos que vamos a ver si tenemos alguna comunicación también con las autoridades sanitarias para que se profundice el tema de los TESA, de los policías. Bien. ¿Están cumpliendo más horario que lo habitual en este momento? No, en algunas unidades mermó. Y están tratando de hacer guardias, por ejemplo, a la parte administrativa. Dado cómo se está viendo esto y las problemáticas internas, creemos nosotros que debe ser extensivo a las demás unidades, que hagan algunas cuestiones que tengan que ver con la operativa para que no estén aglomerados los funcionarios. Porque si no, un funcionario te va a contagiar a muchísimos más. Entonces, en situaciones, por ejemplo, como una guardia republicana, que los tiene prácticamente en régimen de cuartel. Es complejo ahí. O recargas horarias. Capaz que en este momento no es tan necesario, las podemos rever. Por ejemplo, en Canelones, en el INR. Tenemos que revisar bien porque el objetivo, creo que del Ministerio y de los trabajadores, precisamente, no terminar enfermando una gran cantidad de compañeros para que también la seguridad pública no se vea de alguna manera. No queda en peligro, ¿no? Bien. Sobre la seguridad pública, puntualmente, incluso tomando en cuenta el tuit que puso hoy el propio presidente en la calle, de que iba a enviar la look a la vicepresidenta para que fuera leída por todos los legisladores. El anuncio había sido ya anterior con el ministro de la Rañaga. ¿Ustedes entienden que es importante que, por lo menos en lo que tiene que ver con seguridad, se apruebe esa look? Bueno, nosotros, aparte del tema del coronavirus, tenemos la gran problemática que siguen asesinando a nuestros compañeros y que seguimos perdiendo compañeros en manos de la delincuencia. Entonces, si es por ahí, te diría que sí, que a nosotros nos sirve que esté de alguna manera hoy en día puesta la mirada en esa ley, porque nosotros tenemos aspiraciones que nos den un poco más de garantías, y ya lo dijimos muchas veces, y respaldo para poder trabajar. Entonces, digo, si vamos a las dos partes, sí. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, panelistas, abrimos para ustedes y ya venimos.